En los expedientes secretos X, la película, Mulder va a la Antártida a salvar la vida de Scalio. ¿Sabes cuál es la temperatura en el centro de este continente durante el invierno? Menos 55 grados Celsius, el lugar con la temperatura más baja jamás registrada, menos 89.6 grados. No te pierdas, Volcán, los expedientes secretos X, día de la independencia e impacto profundo, del 18 al 21 de julio.